Música Hey chicos, bienvenidos a otro nuevo video Wow, subí dos videos en el mismo día Increíble Increíble Bien, si se acuerdan Si vieron el episodio anterior Que subí hace el mismo momento Que subí este Nos quedamos aquí con la pilla Caminante, transparente Y esta vez Vamos a ir a A hash Uff, de cómo le quieran poner ¿Qué es por aquí? Esta puerta en realidad Oh no, vamos a ir ahí Vamos a ir a aquí O no Pues, ah Las escaleras, las escaleras, las escaleras Subimos las escaleras Va a haber un monito feo Les dije ¿Dónde estás? Cosa desesperante y molesta No me toques Te gané Esta vez ¿Quién te ganó esta vez? Ponto Ok Tenemos Que ir aquí primero Aquí, justamente aquí Sonido misterioso Bueno, por aquí primero ¿Eh? Pues no sale la radio No entiendo ¿Por qué es ese sonido? Chicos, no lo entiendo ¿Hay algo aquí que no he visto? O tengo que agarrar la cosa morada Que extrañamente se ve de otro color Mira eso Y nos vamos de este cuarto diabólico Que suena muy feo No Nuestro querido Enfadosísimo amigo Revivió Ah No me toques Muerte ya Ni te levantes de ahí Al suelo Pecho tierra Gracias Y venimos por aquí Suena al lugar favorito De la niña diabólica No sé por qué Eww Wow Lo que quería de cumpleaños El señor cosa La mano de ¿Cómo se llama? Espera Creo que el químico Es para esto Déjame curo Porque ya estoy viendo Que entre Que mágicamente Me pueden agarrar Mi fácil Uhhh Soy inteligente Le atiné sin saberlo Ok Ay matamos la mano Tenemos la moneda del llorón No sé qué cosa A ver qué queda Medallón dorado Uhhh Ay perdón Tiene un dibujo de torre Grabado en su superficie Estaba en el laboratorio de química Wow Súper importante Y ya ¿A eso vine? Ok Ay no 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 lo estás chingando Ahí tiene su primo Vamos a ir al libre Cuánto que me agarra Uhhh Falló Primera vez que veo que fallan No 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 Ya no falló Carre 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 Así que me toquen Ay no Aquí tenía que haber más Cosa enfadosa Irritante ¿Dónde estás? Ven para matarte de una vez Y ya me agarró No te levantes del suelo No te levantes No me toques No me toques Muerte ya Y ahí viene el primo Ay no Primero me meto para acá Les juro que no hay monstruos más irritantes que Antes lo dije Antes lo dije Antes sale otro ¿Dónde estás? Déjate ver Ay por favor Que sea unánima Porque Otro de esos Me arcan Te caíste Tonto Ardilla Ardilla Que Uy Se va Se va a ser Takuno Muere Muerte Yo quise uno de esos de mascota ¿Alguien me los regala? Ok Pues aquí hay puras animas ¿Qué? ¿Qué tengo que agarrar de aquí? ¿Por qué se van las ardillas? Ningún libro en especial Ningún libro en especial Ningún libro en especial Y nos vamos No hay nada en especial aquí Este es el cuarto episodio Recuerden Cuarto episodio Pues no Será como que haya monstruo Aquí no hay nada En la película La niña diabólica Ponía algo por aquí Y ahí hay otra puerta Que no me llama nada la atención ¿Qué hay aquí? ¿Otra salida al pasillo? ¿O qué? Esperen, esperen Hay una puerta misteriosa aquí Puerta misteriosa Ábrete Ay, Dios mío Para entrar a otro Arrímate Feo No, no No, no, no Me va a matar Muérete ya Muérete ya Muérete ya Ay, no me toques Primero matamos al otro inútil No revivas Inútil Muérete ya Muérete ya Ahora hacia atrás Y atacamos al... Ay, me voy a volver loca Se los juro Muérete No te levantes Pecho a tierra 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 Son las cosas... No, 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 no Ni me toques No me toques Arrímate Hurry Si se para Te juro que te voy a dar un... Con el tubo a ti Muérete ya Ay, qué molestos son estas cosas Se los juro Sí, sí, sí Si esos monstruos no estuvieran El juego sería más... Más... Más calmado Más sencillo Más... Más interesante En todos los de Silent Hill Tiene que haber un monstruo enfadoso En el 2 Desgraciadamente Son mis adoradas enfermeras Y en el 3 En el 3 Ah, sí Las cosas altas Esas Son enfadosas Ay, Dios mío Les juro que quería renunciar Dime que son las puras almas Y no hay cosas feas Ay, es para el otro lado Mátame, Jesucristo Quítate y no me coge Muérete ya Muérete ya Y me alcanza todo Chicos, un corte Espérenme tantito Chicos Me encontré con esto Hay alguien llorando en el baño Y Harry es tan idiota Que no toca Harry, toca Ay, bien llamados Sí, hay cosas enfadosas Tras de mí Lo sé Ay, no Vete a molestar Alguien más Ay, no Pues con esto No Me toquen No No me toques No Necesito mucha paciencia Chicos No me toques Ay, Dios Voy a morir ¿En serio que son Todos los diosos? Dios, la maldita pistola Me tiran Hasta la puta madre Quítate Vuelve Vuelve ya En serio que ya me tienen harta Harta que me tienen Rara vez Llegan a mi límite En un juego Y estos ya llegaron Wow Lo que gasté en ellos Muchas gracias No vuelvo a entrar No vuelvo a entrar a los baños Chicos Otro corte Y volvemos Chicos Llegué a la habitación Del piano Que yo me acuerde Aquí Teníamos que tocar Una canción De hecho Tenemos que tocar esto Que yo me acuerde Está escrito con sangre Un cuento de pájaros Sin voz Primero voló el voraz Pelícano De las alas Bien blancas Ansioso por el premio Luego vino una paloma Volando Más alto Y más lejos Que el pelícano Un cuervo Voló más alto Que la paloma Solo para mostrar Que él podía Un cisne planeó Y halló un sitio Pacífico Al lado De otra ave Al final Salió un gallo Pero rápidamente Bostezó Y luego tomó Una siesta ¿Quién Mostrará la vía? ¿Quién será La clave? ¿Quién llevará El premio plateado? Que yo sepa Algo se hacía Con el piano Chicos Tengo que volver A hacerlo de la mano Porque como ven Morí Y de hecho Creo que estoy A punto de morir Otra vez Y esas cosas Me mataron dos veces Ustedes no vieron Pero me mataron dos veces ¡Ay Dios! Les juro que odio Estas cosas Las odio ¡Ay! 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 Tudududududududududu no corran y juegue en este sitio así es que en esta escuela diabólica me dan ganas de jugar y soy rebelde corrí ahora vamos a salir con los enfadosos hay paciencia por favor que se abran por favor que se abran no quiero estar con estos gracias ay esto es en serio a donde vaya va a ver estos tontos no me toques algún día los exterminaré a todos vete ardilla ay esto es en serio hasta aquí voy a encontrar ¿saben qué? ¿ahorrar balas? ¿ahorrar balas yo? sí claro arrímate muerto ya no 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 hijo de toda tu muerte ya grandísimo idiota necesito mucha paciencia mucha paciencia paciencia ¿cuánto llevamos de video? no es que ya me haya enfadado no 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 chicos voy a poner una pausa porque esto creo que ya lo habíamos visto es lo de la mano y todo eso así que nos vemos en un minuto chicos vamos a otro lugar al tercer piso creo yo al último piso de todos esta puerta no se abrirá no se ocupará el medallón ay gracias todos no querían entrar ok comprobamos vamos a ver que nos falta por revisar vamos a ir por music rom al locker rom y a bajar las escaleras ay dios no enfado enfado vamos a ir hasta abajo no me toques no me toques no me toques no me toques sí corriendo hombre ay cabrón aquí para donde era no me largo dime que es por aquí efectivamente es por aquí y nos vamos por el medio necesitamos la pinta o no ay 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 corre 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 necesitamos volver a grabar estoy viendo que voy a morir chicos con decirles que me acabé las bebidas solo tenemos botiquín y tenemos tres solamente y esperen creo que vamos a usar la pistola ya vengo ahhh se nos alejen necesito ver el mapa necesitamos ir a las escaleras hacia abajo esto me suena muy a ver a ver hacia allá tienen que estar las escaleras ¿no? sí tenemos que correr rápidamente de al lado hacia allá no me toques no 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 ya nos bajaron mucha vida otra vez corre 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 en serio que los odio no hay más tenemos que revisar todo este lado otra vez chicos voy a ir a la recepción a grabar porque ya estoy viendo que vamos a morir aquí no hay nada por suerte ahora podemos ir a recepción no puede ser otro botiquín les juro que nunca me habían dañado tanto en un juego es increíble lo bueno es que aquí podemos grabar que yo sepa ¿no era aquí? ¿puedes avanzar? ¡Jurry! ay Dios mío ¿cómo que no era aquí? ¿no era aquí? ¿en serio no era aquí ¿dónde se graba? ay no voy a renunciar en lobby ¿era en lobby? ¿no era en lobby? no es cierto ¿verdad? esto no es en serio era una enfermería era una enfermería era una enfermería ay Dios mío tengo una mala memoria increíble grabamos dije grabamos gracias ahora tenemos que aparecer aquí otra vez ahora puntos que nos faltan por ver todo esto de los lados ya lo vimos nos falta ir a aquí arriba por aquí si no me equivoco meternos al cuarto lo más rápido posible a este cuarto vemos que hay creo que ya lo habíamos visto chicos voy a hacer un corte esperen un momento chicos me encontré con estas puertas supuse que sería algo importante pues aquí no hay nada solo hay un botón llegamos por aquí llegamos por aquí bueno chicos aquí dejamos este episodio la verdad la verdad es que no voy a grabar porque no hicimos nada en cuanto llegamos aquí hay un montón de enemigos por eso quiero terminar el video porque estoy a punto de bien nos vemos en el siguiente video gracias por gracias por estar chicos gracias por ver el video no me pude despedir si vieron se cortó cuando iba a decir adiós y es porque se me cerró el juego y la grabación pero no importa no pasa nada gracias por ver este video nos vemos en el siguiente y un abrazo y hasta la próxima que suba video que espero de mañana y otro voy a continuar la serie obviamente pero yo creo que voy a subir otro creo que eso no lo habíamos visto ¿no? muérete muérete creí que eso no era importante y al parecer va a ser importante bien chicos aquí se acaba gracias por verlo nos vemos en el siguiente adiós